Gracias, Caterina. Arrachaldeón a todos. En primer lugar, por supuesto, dar las gracias al Museo de San Telmo, que nos permite a Globernance organizar en este marco maravilloso una jornada como esta. En segundo lugar, lo primero que quiero destacarles es que aquí pretendemos estar para dialogar, para enfrentarnos a la jornada electoral de las elecciones europeas con algún mínimo interés, un mínimo acercamiento, unas mínimas dudas despejadas que pretendemos poner sobre la mesa hoy. Para ello, venimos haciendo, como los que hayáis venido ya, habéis existido a la primera jornada, unos encuentros que les hemos llamado diálogos precisamente para hacer esa especie de intercambio de ideas entre todos. Y en ese ciclo de estos encuentros comenzamos con una idea que fue la construcción de Europa el martes pasado, que nos dejó un pozo sobre una Europa que está construyéndose, pero que se ha quedado todavía inacabada. El día de hoy vamos a iniciar una perspectiva más institucional, en la que pretendemos abordar el cómo funciona Europa, hacia dónde se dirige, cuál es nuestro papel, cuál es nuestra posibilidad de cambiar esa dirección, de manifestar nuestro consenso hacia algún lado, para dirigirnos hacia algún lado. Y todo ello desde una perspectiva, como os digo, más institucional, en la que podamos ver qué preguntas tenemos, qué dudas tenemos sobre cómo es nuestra participación en las instituciones europeas, sobre cómo podemos llegar a hacer que las instituciones cambien o que el gobierno europeo cambie, en ese sentido, el papel que tendrá el Parlamento europeo cuando votemos, el papel que tenemos nosotros como votantes, una serie de cuestiones de una perspectiva, como les digo, más institucional. Para eso contamos con una especie de esquema de la jornada de hoy, que en primer lugar van a participar los alumnos de la Universidad de Deusto de Derecho y Empresa. Bueno, hay demás carreras. Es la Asociación de Alumnos de la Universidad de Deusto, perdonad, es que los míos son los de Derecho y Empresa y entonces los acaparo. Pero es la asociación que además han trabajado muchísimo estas jornadas, les agradecemos muchísimo su participación porque precisamente ellos oyen el enganche de la juventud con lo que sucede en las elecciones europeas, con lo que realmente sentimos todos y ellos los primeros frente a una Europa que nos queda en ocasiones bastante lejana, en ocasiones a la que pretendemos acercarnos o que nosotros juristas pretendemos acercaros. Por eso, ellos empezarán con una encuesta que han realizado sobre un poco lo que les ha parecido a los estudiantes de Deusto, los que les parecen las elecciones, cómo se enfrentan a ese día de las elecciones europeas. A continuación, contamos con la inestimable ayuda, que muchísimas gracias Antonio, por supuesto, por venir. Es un lujo tener aquí a Antonio Vitorino porque es una persona que conoce muy de cerca las instituciones europeas. Luego os presentaré un poquito más su perfil y es una gozada que podemos contar con él para responder precisamente a preguntas directas. Es el que mejor conoce, con diferencia, cómo se organiza desde dentro la unión. A las preguntas que nos puedan surgir de la participación de las conclusiones de la encuesta de los alumnos, les sumaremos una serie de preguntas que pueden hacer ustedes a través de los post-its que se les han dado en las carpetitas. Si no quieren participar con mano levantada, podrán poner una serie de post-its por las paredes, intentando o preguntando o generando ideas o las cuestiones o las dudas que se os puedan presentar. Y al final, tras la ponencia que nos hará Antonio, que hará un acercamiento leve, pero que fundamentalmente está encantado de responder a vuestras preguntas y es para lo que le tenemos aquí, para explotarle a preguntas y para que pueda contestar a todo, más que para hacer una lección magistral, que no es el estadio para ello, tendremos a Antonio, que es un invitado de lujo, para contestar precisamente a todas esas ideas, a todas esas cuestiones y a todas esas reflexiones que nos puedan surgir a lo largo del día. Para empezar, por tanto, primero, yo os quería comentar, antes de dar la palabra a nuestros alumnos, os quería comentar un punto de partida de la jornada de hoy, desde esa perspectiva institucional, que es cómo funciona Europa, que a mi parecer es un punto de partida que parte de la crisis, de que estamos ante un momento complicado, Europa, la construcción europea está en un momento muy complicado, partimos de una sensación de crisis, que pesa sobre las instituciones europeas, no sabemos muy bien hacia dónde nos dirigimos, tenemos claro o teníamos claro antes hacia dónde iba Europa, hacia la integración, luego posteriormente hacia la unificación del euro, ahora, Antonio, no sé muy bien hacia dónde vamos, hacia dónde, cuál es la perspectiva futura realmente del gobierno europeo, de la democracia europea, estamos en una crisis clara de gobernanza democrática, a mi entender, y ese punto de partida parte de dos legitimaciones, dos legitimidades, que son la nacional y la europea, pero la legitimidad nacional va dejando paso a la europea y a la vez la europea va comiendo paso a la nacional y a la vez nos da la sensación, o por lo menos a mí, que la que puede es la europea, que la nacional va un poco a rastras por detrás, eso es realmente cómo lo enfocamos, y si tenemos que destronar a ese príncipe europeo frente al Estado, si el Estado está cediendo esa soberanía continua y careciendo de esa legitimidad, o tenemos que retomar esa perspectiva democrática de gobernanza. En ese sentido, ¿por qué planteo un poco este punto de partida? Porque creo que nosotros, como personas de a pie y en la que cada vez nos está influyendo más cómo avanza Europa, cada vez en cuestiones más cercanas a nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos influir? ¿Por qué votamos? ¿Cómo podemos? ¿Realmente influye el Parlamento? ¿Tiene algún tipo de función de control frente al gobierno europeo? Cuando no estamos de acuerdo con lo que hace Europa, ¿realmente se le puede controlar de alguna manera o no? ¿Cuál es nuestro papel real? ¿Tenemos algún tipo de participación real? ¿O se nos escapa todo eso de las manos? Yo creo que ese enfoque, esas dudas, es por las que sentimos tan lejos Europa. Entonces, ¿cómo corregir realmente esa lejanía? ¿Cómo corregir que nosotros participando desde nuestros países, desde nuestros estados, desde votando en estas elecciones, podamos sentir que realmente tenemos una cierta participación en cómo funcionan las instituciones o en corregir aquellas cosas que no nos gustan cómo funcionan? En ese sentido, vamos a ver un poco las dos perspectivas. La perspectiva del ciudadano de a pie, reflejada en la encuesta de los alumnos de ELSA, y la perspectiva más institucional, que igual nos intenta comentar Antonio, que nos va a hacer una pincelada de cómo funciona, que nos va a dirigir por el laberinto europeo, por esas sendas que a veces nos perdemos, a sendas institucionales del laberinto europeo, para luego dar pie a todas nuestras cuestiones, todo lo que intentamos es que todas nuestras ideas que se os hayan ocurrido, todas las dudas que se os hayan generado, salgan un poco en este ciclo durante el día de hoy. Bueno, sin más dilación, por tanto, doy pie, por favor, a Susana, empiezas tú, a nuestros alumnos, que otra vez agradecerles de nuevo que esta jornada sin vosotros no tendría nada que ver. Muchas gracias, Nerea. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Susana y él es Eduardo. Y en primer lugar, venimos en representación de los estudiantes de Derecho. Mucha gente piensa que nosotros, siendo la última generación que está estudiando de Derecho y siendo tan importante actualmente la Unión Europea, mucha gente piensa, como he dicho, que somos los que mejor conocen la Unión Europea, que somos los que entendemos su funcionamiento y los que mejor informados podríamos estar. Pues bien, ello no es así. Yo estoy terminando la carrera este año y él está en tercero y después de haber cursado varias asignaturas que tratan exclusivamente sobre la Unión Europea y el Derecho Internacional, podemos afirmar que estamos igual o casi igual de perdidos que todos vosotros. Y en segundo lugar, venimos también, bueno, en representación, como ya nos ha introducido en EREA, de una asociación europea de estudiantes de Derecho que se llama ELSA, concretamente el grupo local que está aquí afincado en Deusto y un poco en colaboración con Globernas, pensamos que sería interesante realizar una encuesta no solo a los estudiantes de Derecho, sino a toda la población o a los que nos quisieron contestar acerca de qué consideren Europa y cómo la ven. Esta encuesta, como os he dicho, aquí podéis ver que se divide en tres bloques. En primer lugar, los datos del encuestado, puesto que consideramos relevante diferenciar qué tipo de personas nos han contestado, su edad, el sexo, de dónde vienen. En segundo lugar, un bloque ya más centrado en la Unión Europea, conoces el funcionamiento, el contenido y en tercer lugar, ya un aspecto un poco más personal. Te sientes informado, te sientes involucrado en la Unión Europea y un poco ya, en vistas a las nuevas elecciones que van a llegar el 25 de mayo, si efectivamente conoces el día en que se van a celebrar. Y ahora os doy la palabra, os paso la palabra a Edu, que os va a explicar un poco las conclusiones a las que llegamos después de esta encuesta. Sí, bueno, buenas tardes a todos. En primer lugar, pues como ha dicho Susana, os voy a comentar sobre los resultados de la encuesta que hemos realizado, pero bueno, en primer lugar, creo que es conveniente antes de analizar los resultados, saber a qué público nos hemos dirigido para poder entender mejor pues cuáles han sido los resultados. Bueno, en primer lugar, decir que nuestra pequeña encuesta se ha dirigido a un total de 36 personas, de las cuales 30, es decir, el 83% de los encuestados, tenían una edad de entre 18 y 23 años. Y bueno, pues la edad media de los encuestados era de 23 años. Y esto es así porque la gran mayoría de los que han contestado la encuesta pues eran estudiantes de derecho. Por otra parte, el 44% de los encuestados eran hombres, el 56% eran mujeres y bueno, pues los encuestados eran de diversos lugares de residencia como Madrid, Barcelona, Valencia, Bilbao, Segovia y aquí en Guipúzcoa también, pues Donostia, Onda, Revía, Irún, Rentería, Estigarrago, Arrasate. Bueno, en cuanto a los resultados se refiere, decir que el 67% de los encuestados afirman conocer el funcionamiento de la Unión Europea frente a un 33% que confiesa no conocerlo. el 78% de los encuestados eran conscientes de que este 25 de mayo se celebrarán las elecciones al Parlamento Europeo frente a un 22% que no era consciente. Y finalmente, pues un 94% de los encuestados cree que la ciudadanía debería estar mejor informada acerca del funcionamiento de la Unión Europea frente a un 6% que no lo cree así. Entonces, bueno, pues en resumen, el 67% de los encuestados conoce o dice conocer el funcionamiento de la Unión Europea, el 78% sabe que el día 25 de mayo se celebrarán las elecciones europeas y finalmente el 94% de los encuestados cree que la ciudadanía debería estar mejor informada acerca del funcionamiento de esta organización internacional. Y esto es todo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Edu. Gracias, Susana. Gracias a todos los alumnos de ELSA. Al final, podremos poner en relación un poco este tipo de resultados que nos han dado nuestros alumnos con un poco el resto de las cuestiones, el resto de las reflexiones que hagamos a lo largo de la jornada. Y ahora, la siguiente parte va a ser precisamente la participación de nuestro invitado especial de hoy. Antonio Vitorino, muchísimas gracias por venir de nuevo. Les vuelvo a insistir en la suerte que tenemos de tener a tal ilustre invitado con nosotros. Lleva un día agotador. Le han paseado por las tres provincias, por Vitoria, ha estado en Endacaricha, ha estado en la radio, está agotado. Así que intentaremos no agotarle un poco más, pero sí exprimirle un poquito. Si podemos, porque es lo que nos interesa. Bueno, Antonio Vitorino les decía que conoce perfectamente las instituciones europeas ha participado, ha sido secretario de Estado de Asuntos Parlamentarios, secretario de Estado del Gobierno de Macao, reside en Portugal, ha sido juez del Tribunal Constitucional portugués, pero además ha sido miembro del Parlamento Europeo, comisario europeo de Justicia e Interior, ha participado en la redacción del Tratado de Lisboa, tiene una serie de un currículum profesional y larguísimo, intachable, con el que no les voy a aburrir, pero es especialista en la Unión Europea, tiene un montón de, bueno, por supuesto, licenciado en Derecho, tiene un máster en Derecho y Ciencia Política, habla varios idiomas, creo que su ponencia va a ser en castellano, si no me equivoco, así que se lo agradecemos también enormemente para aquellos que no sabemos portugués, que es su lengua materna, y, bueno, también es además socio de Cuatro Casas, González Pereira, del despacho de abogados y ha sido también miembro del Parlamento portugués. Como ven, bueno, su trayectoria tanto política como jurista es intachable y nos va a intentar hablar de lo que es el laberinto europeo, nos va a intentar hacer un acercamiento precisamente a esas instituciones europeas que en ocasiones nos quedan tan lejanas. Gracias, Antonio. Te concedo la palabra. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nerea ha dicho que hoy va a hablar en castellano. Bueno, aquí algunas veces lo que yo voy a decir va a coincidir con el castellano por pura casvalidad, porque yo voy a hablar una lengua que es muy propia, es la descontracción típica de los portugueses que azacinan con tranquilidad todas las otras lenguas del mundo. Entonces, yo voy a intentar hacerme comprender porque siempre es mejor hablar un pésimo castellano que un portugués perfecto que eso sí no es comprensible de todo. Quería agradecer a Gloverna y decir que me he quedado impresionado con un punto de la encuesta sobre el hecho de que los que tienen menos de 23 años saben que va a haber elecciones para el Parlamento Europeo y que la gente joven se considera como conociendo el funcionamiento de la Unión Europea. Porque las encuestas europeas sobre este asunto son muchísimo más pesimistas en el sentido de que Europa tiene dos problemas muy en serio en materia de impacto popular. El primero es que es más impopular junto de las mujeres que junto de los hombres. Europa tiene una... La visión femenina de Europa es más crítica y más negativa que la visión de los hombres en todos los países de la Unión Europea. Este es un marco de unificación. No sé si es el mejor marco de unificación pero es un marco conjunto. Hay... Quizás porque las mujeres tienen una visión más práctica y funcional de las cosas que aprecian menos las grandes construcciones teóricas abstractas y que se preocupan más con los resultados la verdad es que desde el punto de vista del impacto popular Europa tiene mucha dificultad de ser aceptada por el electorado femenino mucho más que por los electores masculinos. Y el segundo punto importante es que en una encuesta europea reciente hemos llegado a la conclusión que si consideramos los jóvenes abajo de 35 años de edad en términos medios en Europa solo votan en las elecciones para el Parlamento Europeo uno en cada tres. Uno en cada tres. Esto quiere decir que la taja de abstención entre los jóvenes en elecciones para el Parlamento Europeo anda alrededor de los 70%. y esto nos plantea la cuestión si estamos construyendo un proyecto de futuro en principio el proyecto de futuro debería ser para las nuevas generaciones que serían por supuesto los beneficiarios del proyecto de integración europea. Pero el rechazo la distancia sobre el proyecto de integración europea es mucho más profunda entre los jóvenes que entre los de edad media o los mayores de edad. Yo empiezo por estas dos consideraciones para significar la dificultad que existe de explicar cómo funciona Europa. Porque yo estoy seguro que si les preguntara a ustedes no pueden recordar un solo responsable europeo o nacional que no tenga dicho que es necesario simplificar Europa. Es necesario tornarla más simple más comprensible todos lo dicen pero la verdad es que Europa es un ejercicio bastante complejo porque hay una cosa que muchas veces nosotros nos olvidamos es que Europa es una unión de estados y una unión de pueblos al mismo tiempo tiene una doble naturaleza la naturaleza de asociación de estados y ahí estamos delante de toda la dinámica intergubernamental y hoy somos 28 estados y al mismo tiempo una asociación de pueblos pueblos que están representados en las instituciones europeas a través del sufragio universal para el parlamento europeo la institución europea que tiene la vocación de representar la voluntad de los ciudadanos europeos es el parlamento europeo que es la institución elegida por sufragio directo y universal pero al mismo tiempo la institución que representa los estados es el consejo el consejo europeo y el consejo de ministros y en el medio existe una institución atípica una institución muy sui generis muy original que es la comisión europea que los miembros de la comisión europea son independientes no puede recibir órdenes de los estados miembros hay uno por estado el actual es de España Joaquín Almunia un vasco además pero la verdad es que los comisarios no representan estados en la comisión europea y por eso en el modelo de los tratados la comisión es la institución encargada de definir el interés general europeo quiere decir el interés que está por encima del interés de los estados y que es la síntesis entre la voluntad de los estados y la voluntad de los ciudadanos europeos pero este ejercicio es un ejercicio complejo no es fácil simplificar este ejercicio porque en todo el proceso de decisión europeo hay una dimensión de negociación diplomática de negociación entre distintos intereses de los estados y este punto es un punto quizás para algunos de vosotros un poco abstracto pero tiene traducciones muy reales lo objetivo de la integración europea no es que los estados miembros dejan de tener intereses es que los intereses distintos de los estados encuentran una plataforma común un punto común de acuerdo lo que los ingleses llaman el common level playing field y ese punto común de acuerdo es un punto donde todos se sientan confortables con las soluciones que tiene un valor añadido para cada uno de ellos el segredo de la integración europea es que no puede haber nunca vencedores permanentes y vencidos permanentes todos los pueblos de la unión europea y todos los estados de la unión europea tiene que en la base del funcionamiento de las instituciones tienen que ver acogido puntos de su interés nacional y de su interés ciudadano les doy un ejemplo cuando Delors ha lanzado el proyecto del gran mercado interno del mercado único europeo en el 92 cuál era la base de ese proyecto era la liberalización económica quiere decir era el fin de las barreras de duana alfandegarias de duana permitir la libertad de circulación de los capitales de los servicios de las mercancías y de las personas para garantizar una mayor integración europea pero la verdad es que cuando se terminan esas barreras los estados que tienen economías más fuertes ganan más eso es claro porque hay más oportunidades de desarrollar actividades económicas en un espacio económico más amplio pero aquellos países como Alemania como Francia como Reino Unido que tengan economías más pujantes más potentes más fuertes ganan más y que ha hecho delor para compensar para los países que tenían economías más débiles menos desarrolladas ha creado el concepto de cohesión económica y social quiere decir un proceso de transferencia de fondos de los países contribuyentes líquidos quiere decir de los países más ricos para los países que tenían necesidades de mayores necesidades de desarrollo económico y mi país Portugal y España han estado en este segundo lado ¿qué quiere decir? quiere decir que al final el proyecto tenía respuestas para distintos intereses de cada uno de los países que tiene muy naturalmente estadios de desarrollo distintos la crisis que estamos viviendo hoy es también una crisis porque como corolario del mercado interno se ha considerado que era necesario consolidar la integración europea a través de la creación de una moneda única del euro pero en la construcción de la moneda única nos hemos preocupado muchísimo y bien con la dimensión monetaria pero hemos olvidado que una unión monetaria en un conjunto de países que tiene niveles de desarrollo económico muy distintos exige compensaciones del lado de la coordinación de las políticas económicas lo que quiero decir quiero decir que un euro fuerte es favorable a los países que tiene una gran capacidad de exportación y además es una moneda que puede plantear problemas en serio a países que quieren hacer un proceso de catch up en materia de exportación quiere decir que quieren desarrollar su economía para tener un planteamiento más agresivo en la economía global en que vivimos y la verdad es que tenemos un euro muy alemán un euro muy alemán y por eso algunos países menos desarrollados desde el punto de vista económico no han encontrado en el proyecto de la moneda única las compensaciones necesarias para enfrentar el impacto del euro sobre todo las exigencias del euro en materia de control de los déficits presupuestarios y en materia de control de la deuda pública como impone el tratado de Maastricht y este desequilibrio entre la pata monetaria y la pata económica en el desarrollo del euro ha creado desequilibrios macroeconómicos entre los Estados miembros que en larga medida son los responsables por la crisis económica que estamos viviendo hoy en Europa en general y sobre todo en aquellos que llaman países periféricos pero el ejemplo más claro es que todos nosotros en este proyecto europeo estamos muy interdependientes unos de los otros dependemos muchísimo unos de los otros porque los países más desarrollados han tenido excedentes en su capacidad de exportación porque los países menos desarrollados han sido países compradores de muchos de los productos y de los servicios que esos países han vendido y en la base de los cuales han construido sus excedentes económicos económicos la realidad es que a partir del momento que en Grecia Irlanda Portugal y en cierta medida también aquí en España y en Italia la capacidad económica ha bajado con la crisis han disminuido las importaciones de los países del centro de Europa hemos entrado en la periferia en recepción la verdad es que eso también ha tenido una repercusión sobre la capacidad de exportación de los países del centro de Europa que no han todos reaccionado de la misma manera hay que decirlo por ejemplo Alemania que tenía mucho interés en los mercados periféricos ha reaccionado muy eficazmente ha procurado mercados en los países emergentes y de una manera general ha compensado la pérdida de exportaciones para los países periféricos con la descubierta de nuevos mercados emergentes pero otros países no han hecho el mismo quizás la Francia sea un ejemplo de un país que ha tenido más consecuencias negativas de la recepción económica en los países periféricos y donde estamos hoy hoy estamos en un momento donde hay un riesgo serio de deflación en Europa quiere decir de crecimiento anémico de la economía de baja inflación lo que puede ser un riesgo muy en serio para la capacidad de recuperación económica de los países europeos y sobre todo para el objetivo fundamental que es la creación de empleo y si he hecho este recorrido es solo para explicar que la complejidad del funcionamiento de la Unión Europea no puede ser resuelta de la noche para el día porque hay muchos intereses en juego porque hay equilibrios de poder que están cambiando y eso es preocupante porque asistimos en la crisis a una deriva intergubernamental lo que quiero decir con esto quiero decir que con la crisis económica sobre todo con la crisis del euro lo que ha pasado es que las instituciones comunes sobre todo la comisión pero también del Parlamento Europeo han perdido margen de maniobra porque cuando ha sido preciso rescatar los estados que estaban en situación de de FAIT como se dice en castellano falencia falencia insolvencia de insolvencia cuando ha sido preciso rescatar los estados que estaban cerca de la situación de insolvencia los recursos financieros que han sido movilizados han sido recursos de los estados miembros no de la unión europea porque el presupuesto de la unión que es pequeño un por cien del pnb europeo no era suficiente para hacer fase al reto que era rescatar Grecia Irlanda Portugal el sistema bancario de España y Chipre y por eso como decía Danton quien da el pan da la educación si los estados sobre todo de Alemania han puesto el dinero sobre la mesa en garantías no dinero fresco pero garantías pero la realidad es que han tenido un peso adicional en el proceso de decisión europeo y es este el punto crucial donde estamos hay que garantizar que esta deriva intergobernamental no se consolida porque la deriva intergobernamental crea nuevas divisiones entre los estados y sobre todo pone en riesgo un principio fundamental que es el principio de la igual dignidad de todos los estados miembros de la Unión Europea sean acreedores sean estados deudores y por eso es necesario dar fuerza a las instituciones comunes a las instituciones europeas y como se puede dar fuerza a las instituciones europeas bueno al nivel al nivel de los ciudadanos la primera línea es participar en las elecciones para el Parlamento Europeo porque del punto de vista institucional es allá en el Parlamento Europeo que se tiene que hacer o escuchar la voz de los ciudadanos europeos y como he dicho estamos en un percurso en una trayectoria de declínio de la participación ciudadana en la votación para el Parlamento Europeo ¿cómo explicar esto? ¿cómo explicar que la única institución donde los ciudadanos tienen una participación directa es una institución donde hay tajas de abstención que son superiores al 50% del conjunto de los electores? Bueno y hoy he escuchado vuestras respuestas y sobre todo las ideas que Catrina ha dado sobre la última sección la impresión que la gente tiene es que el Parlamento Europeo como además todas las otras instituciones europeas son distantes es la expresión son distantes bueno es verdad son distantes quizás si si pudiéramos teletransportarnos en este momento hasta Iowa o el Estado americano de Iowa o el Estado americano de Utah o el Estado americano de Michigan y preguntáramos a nuestros amigos americanos si consideran las instituciones de Washington distantes yo creo que quizás les dirían que sí que Washington es una realidad distante de los ciudadanos de Utah de Michigan o del Oregon o de Indiana porque la dimensión es lo que es estamos hablando de instituciones de una Unión Europea que tiene 500 millones de habitantes 500 millones de habitantes que tienen 28 Estados miembros y es muy difícil que el Parlamento Europeo no sea una institución distante hay algunas cosas que se pueden hacer para que el Parlamento sea menos distante por ejemplo un punto importante es el sistema electoral el sistema electoral es importante porque no hay un sistema electoral único en la Unión Europea cada país elige sus diputados al Parlamento Europeo según su propio sistema electoral hay sistemas electorales donde hay una ligación más directa entre el elector y el elegido sobre todo en los sistemas mayoritarios uninominales donde los diputados yo les hablo de experiencia propia cuando yo era diputado al Parlamento Europeo yo tenía colegas franceses y ingleses el viernes nos despedíamos por el fin de semana yo iba a ver mi mujer y mis hijos y quizás una sesión del partido mis colegas pasaban el sábado en la constituency en su círculo electoral y podían ver la familia solamente el domingo porque tenían una relación mucho más directa y para esos electores quizás el Parlamento Europeo no sea tan distante como es para los otros portugueses o para los otros españoles que tienen un sistema proporcional de lista cerrada donde el sistema electoral crea siempre por definición una mayor distancia entre los representados y los representantes pero la cuestión no es una cuestión solamente técnica es una cuestión política y lo quería plantear con toda la claridad no hay manera de aproximar la política europea de los ciudadanos de los estados miembros si los políticos nacionales no asumen su papel en cuanto políticos europeos lo que quiero decir con esto hay que europeinizar europeizar la vida política nacional porque la realidad es muy sencilla si ustedes escuchan un debate en un parlamento nacional y no voy a dar ningún ejemplo voy a ser muy discreto pero sea cual sea el tema es muy infrecuente muy raro que se plantee la dimensión europea de esa política muy raro en los debates nacionales siguen siendo debates como si los parlamentos nacionales y los gobiernos nacionales pudieran lo hacer todo independientemente de la dimensión europea cuando en la realidad nosotros sabemos cómo impactan en la vida política nacional y en la vida de cada uno de nosotros ciudadanos europeos las decisiones que son tomadas al nivel europeo hay aquí un gap hay aquí una falla un facío un facío entre una narrativa de política nacional donde se construye la mitología de que los políticos nacionales siguen siendo capaces de lo hacer todo cuando en la realidad en una gran medida las decisiones que son tomadas a nivel nacional están muy condicionadas por el debate europeo por la dinámica política europea y por la negociación diplomática que cada estado hace en el marco de la Unión Europea y por eso el esencial es que se pueda introducir los temas europeos en la política nacional y al mismo tiempo exigir a los parlamentarios nacionales que hagan un control efectivo de lo que el gobierno nacional está haciendo en el marco europeo porque el marco de decisión europeo es un marco poco transparente muy opaco muy opaco muchas veces es una negociación diplomática y hoy les voy a dar un ejemplo un país tiene un interés muy especial en una materia de agricultura para aprobarla tiene que construir con otros países una coalición mayoritaria que le permita aprobar ese punto de agricultura bueno va a coger votos en los otros países que les contestan los otros países dicen bueno si yo puedo votar eso pero que gano con eso la respuesta natural es decir bueno lo que ganas es que yo estoy dispuesta a apoyarte en un punto de otra materia donde tú estés en mi posición quiere decir donde necesitas de votos bueno voy a ver unos días después el representante del otro país dice mira yo te voto el punto de agricultura si tú me votas el punto de industria esto en que tengo mucho interés muy bien trade off deal done es un negocio está hecho pero después hay un pequeño detalle cómo va el primero país explicar a sus ciudadanos porque ha votado en industria de aquella manera que no es obvia que no es evidente que no quizás que no corresponde mismo a su interés nacional pues habéis visto un político nacional venir de vuelta y decir hombre mira hemos tenido que engolir engolir swallow tragar un sapo un sapo en industria pero hemos ganado un rolgues en agricultura ¿quién les ha dicho una vez esto? nadie cero pero esa es la realidad la realidad es que en la Unión Europea todo se negocia se negocia todo y el país que tiene más ganos es aquel que tiene más capacidad de negociar quiere decir hace pasar sus puntos fundamentales de su agenda y tiene que pagar un precio tan lejero cuanto posible y esta dimensión de negociación diplomática es muy difícil de ser explicada y también comprendida por parte de los ciudadanos europeos me dirán pues que cosa gara pero mira mira tranquilo han visitado alguna vez el Congreso de Estados Unidos han hablado con diputados americanos esta es la dinámica de decisión en el Congreso de Estados Unidos si tú me votas a mí este punto que me interesa a mí a mí a mí distrito electoral yo te voto a ti lo que interesa en tu distrito electoral yo sé que ustedes me están mirando y me están diciendo pero esto es un bazar marroquí el tío lo que nos está explicando es que esto es una feria de comercio bueno es una caricatura sin duda lo que estoy haciendo pero yo creo que para explicar cómo las cosas funcionan hay que ser un poco caricatural pero la verdad es que por arriba de estas negociaciones diplomáticas tiene que haber la defensa de los intereses comunes de los ciudadanos europeos y para eso hay el Parlamento Europeo y sobre todo la Comisión Europea y para eso yo no comprendo cómo es posible por muy distante que sea el Parlamento Europeo que los ciudadanos europeos no comprendan que esta es la única oportunidad que tiene de hacer escuchar su force votando para el Parlamento Europeo haciendo la escoja que quieran hacer desde el punto de vista partidista pero participando y mostrando que los ciudadanos europeos quieren ser participantes activos de la vida política europea y además en estas elecciones donde la composición de la Comisión Europea sobre todo del presidente de la Comisión Europea que va a ser escogido por los gobiernos de los Estados miembros pero tiene que tener en línea de cuenta los resultados de las elecciones por el Parlamento Europeo quiere decir tiene el Consejo Europeo cuando va a escoger el presidente del Parlamento Europeo tiene que tener en línea de cuenta la relación de fuerzas entre las varias familias políticas que están presentes en el Parlamento Europeo esto no funciona como los gobiernos nacionales no seguro que no no hay una ligación directa porque en las elecciones nacionales para nosotros las cosas son muy claras votamos si estamos contentos con el gobierno que está en funciones lo confirmamos si estamos descontentes lo punimos lo chazamos del poder y escogemos otros esto no es así en el plan europeo este drama esta pulsión de gano y pierda de recompensa y punición no está muy presente en el momento de votar para el Parlamento Europeo pero hay una conexión indirecta con la composición de la comisión y claro con la composición de las diferentes familias políticas en el Parlamento Europeo bueno no sé si he aclarado vuestras preguntas no me quiero alongar y yo tenía una intervención preparada que era mucho más sistemática y más racional quizás también aún más abogida pero yo he preferido abordar las cuestiones que han sido planteadas por la última sección y por nuestros dos colegas de panel y ahora claro estoy dispuesto a contestar a todas las muchas cuestiones que he evitado en mi intervención muchas gracias Muchísimas gracias Antonio ha sido un discurso excelente que creo que nos ha puesto sobre la mesa muchas más dudas que las que teníamos cuando entramos todavía ahora me gustaría que participaran los que quieran levantando la mano los que quieran pegando los post-its en las paredes en torno a una cierta a una pregunta que puede englobar un poco yo creo lo que nos ha reunido aquí que es entonces y que igual ya ha contestado en cierta medida Antonio que es ¿por qué sentimos tan lejos Europa? Realmente los ciudadanos ¿por qué sentimos tan lejos Europa? Y yo añadiría una cosa más otro punto de reflexión que creo que igual nos puede ayudar también a participar que es ligando al discurso a la ponencia que nos ha brindado que es que realmente entonces el gobierno europeo es controlado en cierta medida en alguna medida por el parlamento europeo o sea responde tiene responsabilidades frente al parlamento europeo o está libre de toda responsabilidad de lo que hace o sea en ese sentido nuestra participación está clara es en el parlamento europeo ¿por qué nos sentimos tan lejos? Y me ha dado la sensación de que es que no sé hasta qué punto luego el gobierno europeo va a responder frente al parlamento europeo sus actuaciones o esa especie de tejemaneje esas negociaciones que se hacen si luego van a tener algún tipo de control en ese parlamento en el que supuestamente nosotros vamos a participar por favor os rogaría que en un ratito en torno a esta pregunta que es ¿por qué sentimos tan lejos Europa? vamos a dar cinco minutos para poner vuestras reflexiones que luego iremos recogiendo e iremos resumiendo para preguntar a Antonio o a los alumnos o para dialogar entre todos y para intentar sacar algunas conclusiones acerca de lo que nos preocupa cinco minutos entonces para que planteéis vuestras preguntas por favor podéis apuntar en los post-its pegarlos en las paredes los vamos a recoger o el que te apetezca participar más directamente pues ya levantaremos la mano con posterioridad nuestros 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 alumnos van a ir recogiendo los post-its de las paredes gracias la pregunta o la respuesta o la reflexión puede girar en torno a ¿por qué sentimos tan lejos Europa? o si realmente creemos que existe ese control del gobierno europeo por parte del parlamento ¿qué os parece? ¿cómo podemos acercar las instituciones europeas al ciudadano? ¿cómo lo veis? gracias 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 ¿os podéis levantar de una manera? de una manera ya sea anónima ya sea personal gracias 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 bueno vamos a ir recogiendo preguntas vamos pasando si te parece tenemos que ir a muy bien gracias Antonio pues coge a la que te apetezca gracias 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 bueno ¿puedo empezar con tres puntos? bueno tres puntos que yo he leído un punto técnico que es importante que es el proceso intentar explicar un poco el proceso legislativo bueno yo no voy a entrar en detalles lo que quiero decir es que en este sistema muy sui generis de la Unión Europea la comisión porque es el órgano que está supuesto de definir el interés común europeo tiene el monopolio de la iniciativa legislativa lo que quiere decir solo la comisión puede presentar propuestas y eso da seguramente a la comisión un poder muy grande porque cuando tú defines una propuesta dices cuál es el perímetro de la propuesta que haces y vas a dar las bases de la negociación después el proceso es un proceso legislativo bicameral para utilizar una expresión que es creo familiar aquí en el estado español porque aquí también hay dos cámaras el congreso de los diputados y el senado bueno en la Unión Europea también tenemos si ustedes quieren dos cámaras el parlamento europeo que es una cámara y el consejo de ministros que es la segunda cámara que es una cámara que tiene que trabajar con la primera y solo hay legislación aprobada si una ley tiene los votos mayoritarios en las dos cámaras en el consejo de ministros mayoría de estados por las reglas de los tratados y al mismo tiempo mayoría en el parlamento europeo mientras no haya acuerdo entre las dos cámaras hay un proceso de conciliación quiere decir hay un grupo que se reúne entre representantes del consejo y representantes del parlamento europeo con la comisión que intentan de llegar a una versión final de la ley que sea votada mayoritariamente en el consejo y en el parlamento europeo lo que pasa es que hay un equilibrio entre las dos partes hay un equilibrio entre las dos partes mientras no haya mayoría en las dos la ley no puede ser aprobada y después del tratado de lisboa ese equilibrio es aún más evidente en materia presupuestaria quiere decir los poderes del parlamento europeo y los poderes del consejo de ministros en materia de aprobación del presupuesto de la unión europea son poderes equiparados equivalentes y los desacuerdos tienen que ser objeto de un proceso de conciliación para aprobar el presupuesto esta era una de las preguntas es técnica espero haber respondido a la diferencia por ejemplo de los parlamentos nacionales los diputados no tienen iniciativa legislativa quiere decir los diputados pueden votar un informe en que piden a la comisión que haga una iniciativa sobre el asunto X o sobre el asunto Z pero los diputados ellos mismos no escriben una propuesta no la presenten para debate y eso no pasa así en los parlamentos nacionales como nosotros como nosotros conocemos conocemos al hilo de esto le puedo preguntar y quien nombra a los miembros de la comisión europea los miembros de la comisión europea son nombrados por los estados miembros cada uno nombra suyo el suyo un nacional de su país después el consejo propone al parlamento europeo los nombres del presidente de la comisión y de los comisarios el presidente si quieren seguir esto en junio en julio julio de este año el presidente designado por el consejo europeo por los jefes de estado y de gobierno va al parlamento europeo solo solo y hace hace una declaración política programática y hay una votación y hay una votación y en esa votación el candidato tiene que tener 376 votos de un total de 751 diputados quiere decir tiene que tener el apoyo de la mayoría absoluta de los escaños de los diputados globales no de los que votan no de los que votan y este es un cambio esta es una novedad antes tenía que tener la mayoría de los que votan si votaban 500 tenía que tener 256 ahora tiene que ahora tiene que tener 376 número mágico porque hay 751 diputados pero después hay los comisarios el colegio de comisarios y el presidente de la comisión atribuía a cada comisario un portfolio ¿cómo se dice? una una pasta una cartera una cartera una cartera y ese comisario tiene que ir a las comisiones del parlamento europeo para una un interrogatorio un una encuesta y puedo decirles yo he pasado por eso es duro muy duro es muy duro y debo decir que bueno yo voy a ser diplomático la gran mayoría de los ministros de gobiernos nacionales que yo conozco no pasaría en una prueba tan dura que aquí no tienen que pasar por pruebas en los al nivel del estado no hay ningún estado europeo que haga irings a los candidatos a ministros los candidatos a ministros solo tienen que contar con la confianza del primer ministro del presidente del gobierno allá no allá el el candidato a comisario tiene que ser sometido a un interrogatorio el mío ha durado cuatro horas cuatro horas tres comisiones parlamentarias cuatro horas me han preguntado de todo y y algunos comisarios no pasan no pasan recuerdo que mi mi primer sucesor un italiano Bottiglione tuve un problema complicado por el matrimonio gay o una cosa así parecida y el parlamento no lo ha dejado pasar y bajo eso tuve que que cambiarlo y eso ha pasado después con una comisaria búlgara y con un comisario de un país de un país báltico y después de los irings en las comisiones en octubre el colegio en su conjunto los 28 el presidente más los 27 comisarios vuelve al pleno del parlamento europeo vuelve al pleno del parlamento europeo para hacer una declaración contestar preguntas finales y se someter a un voto del pleno el segundo voto que tiene que ser aprobado ahora por la mayoría simples por la mayoría de los votantes entonces es un proceso muy complejo un proceso duro permite a los diputados del parlamento europeo tener un control individual individual de cada uno de los miembros de la comisión por las cosas que veo muchas de vuestras de vuestras reflexiones giran en torno a por qué sentimos tan lejos Europa y hablamos de falta de información de que no hemos recibido propaganda en casa propaganda electoral un poco como lo que decía Antonio que nuestros políticos no hablan en clave europea hablan en clave nacional realmente ese cambio y entonces cómo podemos enfrentarnos a ese cambio cómo podemos hacer que los políticos nacionales nos cuenten qué pasa en Europa no nos cuenten qué pasa en nuestro estado sino qué pasa qué pasa en Europa se habla del desconocimiento de las instituciones europeas para aquellos que no estudian derecho es cierto ahí ligo con algo que estábamos comentando antes Antonio y hoy es la falta de información que dan los medios de comunicación él mismo comentaba cuántas veces asistimos realmente o vemos en la televisión o se plantean en el telediario las noticias directas de Europa vemos realmente a algún miembro de la comisión y vemos algún director general no tenemos esa información en los medios de comunicación yo creo que es una de las cosas por las que también nos sentimos lejanos nuestros políticos hablen en clave nacional por otro lado se habla también habléis de una desconfianza general hacia la política nacional y entonces cómo confiar en la política europea si también si desconfiamos de la política en general partiendo de esa de esa de esa desconfianza por supuesto si no desconfiamos de los más cercanos pues en los de más lejos pues todavía es más más difícil pues de falta de conocimiento esa falta de de información está muy 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 latente en todas vuestras aportaciones cómo podemos voy a englobar un poco cómo podríamos hacer cómo crees Antonio que podríamos hacer que nuestros políticos nos hablaran en otra clave nos hablaran en clave europea nos acercaran ellos mismos cómo les podemos exigir podemos exigirles que hablen de europa y no hablen de 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 claro o nos igual tendríamos que cambiar nosotros mismos también la perspectiva no porque nosotros mismos también votamos a los políticos nacionales en clave a los políticos europeos perdonarme en clave nacional se mezcla un poco por los dos lados no la información que recibimos y nosotros cuando votamos a quién votamos y por qué cómo acercar esa esa a esos políticos cómo hacerles ver que tienen que hablar en clave europea cómo hacerlos hacerles ver que existe esa importancia bueno sobre la información yo me recuerdo de las encuestas sobre cómo usted accede a la información sobre la Unión Europea y me recuerdo que el 70% decían todo lo que hace de la Unión Europea lo hace a través de la televisión la televisión es el instrumento de acceso a la información europea pero del punto de vista televisivo hay que reconocer que la Unión Europea no es muy sexy en el sentido de que gente alrededor de una mesa discutiendo no es una cosa que del punto de vista televisivo sea muy interesante es igual en toda parte las caras pueden cambiar pero los rituales la iconografía es terrible es deprimente y la verdad es que no hay muchas alternativas no hay muchas alternativas por barreras de lengua que no debemos subvaluar la cuestión de la lengua es una cuestión importante yo estoy aquí asesionando el castellano pero me puedo permitir hacerlo yo puedo permitir dar una entrevista en Jadioscadi hoy por la mañana alguna cosa comprendrán quien escucha pero si fuera en el país báltico si fuera Lituania yo hablaría inglés y tendría que haber con gran probabilidad alguien que traduciera inmediatamente para que la gente escuchara el problema de la de los medios de comunicación es también así solo hay noticias cuando las cosas son malas yo he escuchado una noticia europea hoy por la mañana aquí en Jadioscadi la multa por las áreas fiscales bueno eso no es el mejor para votar el 25 de mayo estoy seguro pero también es verdad que los políticos nacionales tienen alguna responsabilidad porque cuando termina el consejo europeo los políticos nacionales salen y dicen así bueno mira tengo una noticia terrible la comisión europea nos ha puesto una multa quien es responsable la unión europea la comisión pero cuando hay noticias buenas y también hay algunas veces noticias buenas los políticos salen del consejo y dicen mira contra esos terribles burócratas de la comisión yo he tenido una gran victoria personal imponiendo una decisión favorable a mi país bueno así como quieren que la unión europea sea popular perdone y esto es un juego de suma negativa porque al final se viene también contra los agentes políticos nacionales al final también pagan el precio de crear esta ilusión de todo de lo bueno es porque yo lo he arrancado a hierros y todo de lo mal es de la perversidad de los de los burócratas dicho esto bueno hay también un concepto de ciudadanía activa quiere decir la gente tiene que buscar información porque la información existe mira vivimos en un mundo donde la información más diversificada está accesible en google por internet el site de la comisión si tiene algún defecto es que es excesivo porque uno se pierde por veces buscando la información toda la información está allá el problema es el criterio de la búsqueda y la facilidad de acceso entonces también hay que decir y alguien lo había dicho el déficit democrático europeo también es nuestro déficit democrático nacional quiere decir empieza en casa y el sistema político nacional y el sistema político europeo funciona por un sistema de vados comunicantes se dice así de vados comunicantes y nosotros no podemos no podemos alejar nuestra responsabilidad en buscar información bueno y en venir a sesiones como esta donde se escucha un tío aburrido que habla un castellano impalatable pero que son elementos de reflexión importantes para una ciudadanía activa yo tengo mucho aprecio por aquellos que mismo teniendo conciencia que Europa es un elemento distante se preocupan en saber más para poder evaluar con justicia lo que se pasa en Europa toda la razón a veces somos nosotros mismos los que nos lo dan todo muy fácil o no nos informamos lo suficiente porque es cierto que ahora mismo estamos en una sociedad de información que es muy fácil acceder cuando queremos a muchas cosas también el desconocimiento a veces de las fuentes yo siempre digo y no en mi calidad de profesora de derecho que en el instituto se tendría que dar mucho más derecho de lo que se da no solo en la facultad o sea tendríamos no es que no sapamos cómo funciona el parlamento europeo ni cómo funciona la comisión ni qué se debe el parlamento de la comisión ni qué es el gobierno europeo si es el consejo si es la comisión si es el parlamento aquí en Longueva es que no sabemos lo que es el senado y el parlamento o sea nuestros jóvenes no saben lo que es en muchas ocasiones ni cómo funciona nuestro sistema electoral nacional entonces yo pienso que hay que empezar igual más abajo empezar a hablar de políticas europeas en el instituto no solo para los que estudian derechos sino para todos aquellos que formamos parte de la ciudadanía europea que lo somos todos todos aquellos que vamos a votar todos aquellos que vamos a participar y es la manera además de lograr un consenso entre todos porque realmente Europa tiene que ser un consenso entre todos se supone no Antonio tenemos que llegar a un consenso de lo que queremos no tenemos que ser Europa lo que decíamos los jóvenes somos son los que son los que son los que son los que tenemos que decidir cómo nos vamos a enfrentar a Europa y que queremos ¿no? Si alguno de vosotros desea hacer alguna otra pregunta o que veáis que no os habéis sentido identificados por favor os paso la palabra ¿vale? porque es difícil a veces intentar englobar todos los post-its que son similares Sí Hola yo quería preguntar aprovechando que está usted aquí bueno en la actual situación parece que se empieza a hablar un poco de no voy a decir optimismo pero sí que se entiende que lo peor de la crisis ha pasado y bueno para algunos comienza a estar otra vez encima de la mesa la cuestión del proyecto europeo entonces yo me preguntaba ¿cuál piensa usted que debe ser el siguiente paso después del del tratado de Lisboa? ¿cuál es? ¿cuál piensa usted? Bueno yo no creo que que sea muy fácil volver a hacer una reforma profunda de los tratados en el corto plazo para decir la verdad tenemos algunas cuestiones delante de nosotros que son cuestiones muy complejas y delicadas por ejemplo la posición de Reino Unido y la abertura la abertura de un proceso de revisión de los tratados bajo la presión de Reino Unido de hacer un ejercicio de cherry picking como dicen los ingleses de escoger lo que le gusta y refectar lo que no le gusta es la negación del espíritu del espíritu europeo yo soy más modesto creo que en el corto plazo tendremos que completar la unión económica y monetaria que la OEM y los países de la OEM van a hacer el núcleo duro se dice así el núcleo duro de la integración es allá que se va a profundizar la integración y para eso hay que tener adaptaciones institucionales también seguro una de ellas por ejemplo es una asociación más estrecha de los parlamentos nacionales a las decisiones europeas en materia de unión económica y monetaria porque si estamos hablando de la coordinación de las políticas económicas nacionales incluso de las políticas presupuestarias nacionales hay que tener la legitimidad democrática de los parlamentos nacionales que son los que en última instancia tienen el poder de decidir sobre los parlamentos nacionales yo sé yo sé que mucha gente piensa que deberíamos dar un gran salto federal y que esto y que esa es la respuesta bueno yo creo que el gran salto federal si un día llega no voy a comprometerme con eso tiene dos condiciones fundamentales la primera es que no se puede dar un gran salto federal sin una legitimación democrática por parte de los pueblos eso me parece incontornable y en segundo lugar yo creo que la la crisis económica el paro un cierto sentimiento difuso de declínio al nivel europeo no es el ambiente político más propicio para un grande salto federal entonces yo prefiero volver a los pequeños pasos completando la unión económica y monetaria creando un presupuesto de la zona euro que permita relanzar la idea de cohesión económica y social y de convergencia real de las economías de la zona euro como compensación como compensación como compensación para la estabilidad de la unión que funciona en la rehabilitación de todas las reglas además de todas las reglas pero de todas las maneras al final de esto tendremos que encontrar muchas de las cosas que se ven en la base por ejemplo que no es un tratamiento es un sistema tratado de aquí o el factor que se llama es un micrófono antifederal porque he hablado de federalismo y cuando he hablado de federalismo ha reaccionado o el pacto presupuestario como se llama aquí en castellano es el pacto presupuestario se llama así bueno esos son tratados entre estados miembros que dan competencias a la comisión y al tribunal de justicia y eso es positivo que las instituciones europeas estén en el centro de esos tratados intergubernamentales pero el destino de esos tratados intergubernamentales es ser plenamente integrados en el marco de los tratados de la Unión Europea yo creo que no será irrealista decir que en los próximos cinco años tendremos que ocuparnos de la reunificación de los tratados en el marco de un tratado nuevo de la Unión Europea pero sabes sabes tú cuánto tiempo ha llevado la reforma que ha conducido al tratado de Lisboa diez años diez años yo creo que la urgencia de las medidas que tienen que ser tomadas no pueden esperar diez años no y por eso hay que hacer el camino caminando esto es una frase hecha pero es de un gran poeta de España y que me gusta siempre mucho citar y afortunada o desafortunadamente en Europa hay que citar muchas veces Antonio Machado bueno muy agradecido ha sido muy ilustrativo de todos modos echo de menos hasta ahora se ha hablado de aspectos internos muy interesantes del funcionamiento de la Unión Europea bueno siempre hemos dicho que Europa tiene una pata coja muy coja es su intervención o su forma de intervenir en conflicto en situaciones internacionales digamos bajo un punto de vista digamos de temas exteriores o falta también la coordinación de digamos llevar al mundo un poco esa política que se vive en Europa yo quisiera hacer una pregunta bueno dos preguntas que a la vez es la misma tenemos una señora que no sé cómo se llama que digamos es la es inglesa es la varonesa Aston es la que lleva la gestión del tema de asuntos exteriores quisiera preguntar por ella por su función cómo funciona cómo se le elige qué va a pasar y quisiera a la vez saber exactamente lo mismo del señor Branden Puy si se dice así el belga que digamos que de alguna forma por un poco que yo sé es el señor que coordina un poco la intervención y la representación política de Europa ante el exterior si es así o no es así es decir quisiera aclarar los cargos quisiera saber cómo funcionan quisiera saber cómo van a funcionar en lo sucesivo y quisiera saber por esa patacoja que tiene es evidente la Unión Europea cómo se van a modificar este tipo de situaciones de cara al exterior bajo el punto de vista de política exterior bajo el punto de vista de representación etcétera etcétera bueno es una pregunta muy importante yo voy a decir una cosa que quizás no debería decirlo hoy en la comida con el equipo del Endacari he hecho una confección que quizás no debería hacerla en público pero la realidad es que después del Tratado de Lisboa yo he hecho muchas conferencias sobre el Tratado de Lisboa y he dicho en todas que creía que el campo de desarrollo del proyecto europeo siguiente sería la política exterior de seguridad y de defensa en 2009 me parecía mejor en 2007 al final de la firma del Tratado de Lisboa me parecía que los europeos tenían un gran consenso sobre la necesidad de hacer de Europa un protagonista global y que el riesgo de marginación de Europa era tan grande que eso era una presión para que Europa asumiera una política exterior de seguridad y de defensa común bueno la verdad es que me he equivocado totalmente la realidad es que mientras yo esperaba el desarrollo de la política exterior lo que ha pasado es la crisis del euro es un proceso endogámico nos viramos para dentro de nosotros y hemos perdido capacidad de atracción yo hago muchas conferencias fuera de Europa fuera de Europa a partir del momento de la crisis del euro la gente en las conferencias cuando yo hacía la negativa diciendo mira Europa es un proyecto extraordinario de conciliación franco-alemana de paz de reconciliación entre pueblos que se han combatido por centenares de años la gente me miraba y me decía pero que historias cuentas que 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 estás hablando la realidad es que Europa es un continente nuevamente dividido con fracturas norte-sur los del norte que piensan que los del sur son laxistas que no trabajan los del sur que se quejan que los del norte son moralistas y la capacidad de atracción de la idea misma de integración ha perdido en el plan global por la crisis del euro y nos hemos consumido con la crisis del euro y el slot de la política exterior ha pasado bueno yo creo que ha pasado del punto de vista de oportunidad táctica no ha pasado del punto de vista de la importancia sabes que eh dentro de 15 años quizás menos quizás menos lo en los G7 en los grupos de los siete países más ricos del mundo no te no haberá ningún país europeo ni Alemania cero cero o estará la Unión Europea o no estará ningún país europeo entonces yo creo que eh uno de los puntos de consenso entre los ciudadanos europeos es que Europa tendría que tener un protagonismo global mucho más activo y claro para eso algunas cosas han sido hechas tranquilo tenemos hoy delegaciones de la Unión Europea en todos los países del mundo que son embajadas que representen la Unión Europea pero de verdad es un una operación es funcional es operacional porque del punto de vista de la substancia si hay algunos progresos hay también muchos fallos no tenemos una posición conjunta hacia Rusia ahora estamos guardando las apariencias con la crisis de Ucrania pero de verdad hay diferencias entre nuestros estados miembros sobre Rusia hemos tenido mucha dificultad encontrar una plataforma común sobre China y China es la segunda quizás primera economía del mundo hemos tenido una reacción muy desordenada y poco eficaz delante de las primaveras árabes y tenemos hoy problemas de relacionamiento con los países del Magreb por el track record por el pasado de nuestros de nuestros planteamientos Estados Unidos bueno y vamos a ver si lograremos un acuerdo del tratado de comercio con Estados Unidos porque Estados Unidos está haciendo su camino hacia Asia y está perdiendo interés en el continente el continente europeo entonces mi mensaje para concluir es decir yo creo que del punto de vista político la existencia de Europa en el mundo global sigue siendo una premencia una exigencia urgente y vamos a ver si una vez liberados de las obsesiones internas de la crisis del euro tenemos la voluntad política necesaria para defender nuestra visión del mundo en la escena internacional este es el reto de los próximos años si estoy equivocado vendré aquí a Donostia dentro de cinco años decir que que esperaban si yo me he equivocado una vez porque no me habría de equivocar una segunda muchísimas gracias Antonio bueno acabamos esta no tenemos tiempo estamos lo sentimos un montón pero ya rozamos la hora final tenemos que cerrar estamos ya Antonio está derrotado solo quiero que rellenéis por favor una idea que tenéis en la en bota vuestra idea que tenéis en la carpeta y bueno daros las gracias por la asistencia recordaros que el próximo martes 20 de mayo volvemos a tener una nueva sesión de diálogos europeos aquí en San Telmo y que confiamos en que hayáis aprovechado y que volváis de nuevo con nosotros el próximo martes muchísimas gracias recordar dejarnos por favor vuestra idea en la urna para sacar nuestras conclusiones de las jornadas gracias del próximo martes Gracias por ver el video.